Buenas compañeros, hoy se casó el buitre coche Con honor a la caja famosa, la moda la celebraba Allá por la rumorosa, la moda la celebraba Allá por la rumorosa ¡A la santa, compañeros! ¡Vamos, compañeros! Y arriba la ruta friosa, ¿verdad, compañeros? Como no los invitaron, varios estaban muy buenos Como no los invitaron, varios estaban muy buenos Abajo en el bañecito, había unos corren caminos Arriba en una piedrota, estaban unas pilotas Estaban unas bolotas, echándose una gran bota Buenas compañeros, hoy se casó el buitre coche Con honor a la caja famosa, la moda la celebraba ¡Vamos, compañeros!